En realidad el día domingo 16 es el día en que Sandra ingresó a este lugar y se cumplió 7 años el día domingo. Mañana 22, el día que la encuentran y la retiran de este lugar. Y hoy día se convocó porque mañana 22 caía un fin de semana. Y bueno, todos estos días para mí es como si fuera el primer día. No se me acaba el dolor y nunca se me va a terminar. Estoy aprendiendo a convivir con la ausencia y el dolor que nunca va a cicatrizar. Porque es terrible estar sin su presencia del ser que uno ama. Todas las organizaciones, todos los jóvenes que están acá presentes son la fuerza. Que me da para seguir luchando, exigiendo justicia y que no vuelva a pasar lo que le pasó a Sandra. Durante todos estos 7 años todavía no puedo asimilar todo esto. Gracias a todos, a todos, a toda la gente que se suman. Y para mí ese lugar es muy importante. Que Sandra ingresó un 16 de febrero de 2007, ese lugar con vida y salió sin vida.